Hola Imocovitos, esta vez quiero dar las gracias a José María y a su mujer porque estoy súper agradecida que hayan confiado en nosotros. Primero compraron un piso, ya en los cuatro días han comprado otro, uno para vivir ellos y otro para alquilarlo. Estamos encantadísimos de tener tantísima gente que confía en nosotros, seguidores nuestros Imocovitos, que estáis pendientes de todo lo que tenemos y en el momento que haya algo interesante, este hombre que hizo, cogió el coche, se vino de Almería a Asturias a comprar un piso y está encantado de la vida. Es que me dice, Covadonga, duermo como un bebé, es que no necesito el aire acondicionado, qué bien se duerme en Asturias, qué paisaje tenéis. Así que José María y su mujer, perdona que nunca me acuerdo cómo te llamas, os debemos una comida a ti, no yo. Muchísimas gracias por todo, sois encantadores y nada, al final de lo que se trata es de ayudar a la gente. Un beso muy fuerte y como ellos podéis ser vosotros. Vale, venga, chao.